Llamamos democracias de paz, del dulce desigualdad Y por eso no he cambiado nunca, salvo ayer Que todo lo que hice salió bien Bastiado de vivir entre las sombras salí a la luz Y vuelvo a mi agujero acajonao al ver que estabas tú El sistema rompe al caer Y a veces lo que rompes no es sistema, sino papel No le quites nunca la cabeza y el alfiler Desde la fila de atrás, donde parten los aviones Con el viento lucharán los que llevan las ideas Desde la fila de atrás Bastiado de vivir entre las sombras salí a la luz Y vuelvo a mi agujero acajonao al ver que estabas tú El sistema rompe al caer Y a veces lo que rompes no es sistema, sino papel No le quites nunca la cabeza y el alfiler Desde la fila de atrás Donde parten los aviones Con el viento lucharán Los que llevan las ideas Desde la fila de atrás Desde la fila de atrás Donde parten los aviones Con el viento lucharán Los que llevan las ideas Desde la fila de atrás 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 Desde la fila de... 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 Gracias.